Para que hagas de mí lo que tú más quieras Escúcheme a mí como el vaso en la pared Escúcheme a mí como el vaso en la pared Escúcheme a mí como el vaso en la pared Escúcheme a mí como el vaso en la pared Escúcheme a mí como el vaso en la pared Escúcheme a mí como el vaso en la pared Escúcheme a mí como el vaso en la pared ¡Gracias! Soy feliz, soy feliz, porque Cristo te salvó, ahora vivo por Jesús, porque eres mi salvador, volver atrás no quiero más, porque nunca nada me puedes dar. Soy feliz, soy feliz, porque Cristo me salvó, soy feliz, soy feliz, porque Cristo me salvó, ahora vivo por Jesús, porque eres mi salvador, volver atrás no quiero más, porque nunca nada me puedes dar. Soy feliz, soy feliz, porque Cristo me salvó, ahora vivo por Jesús, que ha llenado de alegría, por eso aquí amé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!